Bienvenidos al canal Juegos Diezbo, seguimos donde nos dejamos. Al parecer es el respawn de los enemigos. Respondían. Si. No, 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 no. Me va a terminar matando. Bueno, a ver. Esto es el guapo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Unas ventas. Unas ventas. Lleguemos avanzando. Unas ventas. Unas ventas. Son vasos de combate ese. Unas ventas. rompo tío igual si moremos no pasa nada si tienen leer acá los tienen bueno a ver si podemos aislar la luz bien no 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 vale a ver tenemos habilidades quiero que se te haga bien pero ya lo vimos vamos vale no 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 y la tarjeta que yo vamos a pasar esta partita del silón mucho mejor que la anterior es muy aleatorio tengo mucho tensualidad que susto ufff que susto pero acabé que susto que susto ufff que susto vale buena de también hay 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 No, 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 no. Por mi décima Ah, por Dios, ¿por qué me pasó a un besado? Ese alumno Un bafocito montaigrío, bien No la errores 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 No la errores